¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¡Golazo de Cristiano! ¡Qué tijereta! ¡Qué tijereta ante la Juve! ¡Creyó Cristiano! ¡La fe del luso! ¡La fe y el instinto! ¡Y la calidad! ¡Qué grande! ¡Gol de Cristiano! El gol soñado por Cristiano. Llevaba muchos años persiguiendo. Le faltaba esto. ¡Este tipo de gol! Y la verdad que lo encuentra. Va muy bien. Le hace el contrapié a Buffon. Solo puede aplaudir la Juve con Buffon que se queda clavado. ¡Golazo de Cristiano! ¡Juve cero! Aplauden el equipo. ¡Y lo ven! ¡Aplauden los hinchas! ¡Juve cero! ¡El campeón, el Real Madrid! ¡Dos!